¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Todos! ¡Toma Anita! ¡Toma Anita! ¡Toma Anita! ¡Toma Anita! Ahora cantamos todos. ¡Que se ponga bien! ¡Buen besos y aplausos, vamos a ver! ¡Eso es! Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina en plata Tiene la pata de alambre porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita de plumar Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina, tu reta En su caso singular La gallina, tu reta Esta loca de verdad ¡Todos cantamos! La gallina, tu reta Apuesto nueve Apuesto dos Apuesto tres La gallina, tu reta Apuesto cuatro Apuesto cinco Apuesto seis La gallina, tu reta Apuesto siete Apuesto ocho Apuesto nueve Tiene el simple No lass en la gallina ¡Déjala a la pobrecita! ¡Déjala que ponga bien! ¡Déjala a la gallina! ¡¡ih악!!!! SAR slipping Gracias. Gracias.